Tan mal le pegó que casi le devuelve el balón a Beltrán que estaba casi por el tiro de esquina. Así es, pero buena la intención de Ordóñez, había que terminar esa jugada, si no, se complicaba todo. Ahí va Naidel, Thomas Naidel sigue con la pelota, bien el 7, aguantando, intentaba jugar perfecto Ordóñez y sale a toda velocidad del 6, jugando con Mena, le quitaban la pelota pero a medias, Mena le pegó, golazo. ¡Gol! ¡Gol! De Seattle Group llegó al empate, lo hizo el 10, lo hizo Alexis Mena, quien encontró el espacio, sacudió de derecha y pone las cosas 1-1. Y Mena era uno de los llamados a hacer algo diferente del equipo de Seattle Group, acá se avivó.